Sí, sí, evidentemente el Servicio Meteorológico amplió un poco el periodo de la alerta que ya estaba vigente días previos y bueno, incluye tanto, esta alerta amarilla incluye a partir del mediodía la tarde de hoy, la noche de hoy y la madrugada del día de mañana sábado, ¿no? Es una alerta que es por lluvias, que nos avisa el Servicio Meteorológico que podemos tener acumulados de entre 40 y 70 milímetros en el total del periodo, teniendo en cuenta que puede ser superado localmente ¿Qué quiere decir esto? Que en el total del área de cobertura, en algunas localidades, estos valores se pueden superar También incluye el texto de la alerta, la posibilidad de algunas tormentas con actividad eléctrica Si bien la alerta es solo por lluvias, puede haber algunas tormentas que tengan actividad eléctrica en algunos de los sectores del área de cobertura ¿Cuál sería el horario más pico de lluvia o de estado crítico? Bueno, en la alerta hay que tener en cuenta el total del periodo, pero tener dos momentos claves que es en la tarde de hoy, donde se pueden dar rachas de viento sumado a las lluvias estos vientos pueden estar superando los 50 kilómetros y en el final del evento, ya estamos hablando del día de mañana el mejoramiento, que si bien no es de carácter definitivo, porque tenemos inestabilidad todavía en parte del sábado también va a ser con algunas rachas de viento que pueden estar superando los 50 kilómetros y ustedes saben bien que después de estas lluvias importantes, tener viento, sobre todo en rachas que superan los 50 kilómetros, puede generar un efecto mayor al habitual, así que pedimos precaución no solo para el día de hoy, sino para el día de mañana, en el final del evento, que también podemos tener inconvenientes ¿El alerta incluye posibilidad de granizo y qué precauciones hay que tener? No, no, no está incluido en el texto de la alerta, la alerta es por lluvias pero aclara que podemos tener actividad eléctrica en algún momento si se va a dar con características de lluvia fuerte en cortos periodos de tiempo y hay que mantener la precaución a partir del mediodía de hoy y hasta la mañana del día de mañana ¡Gracias!